¿Qué tal amigos de Rally Inside Plus Internacional? Soy Cristóbal Abello desde Chile y tenemos el reporte de lo que fue esta fecha del COPEC RallyMobile que se disputó en Los Andes, en Rinconada y Los Andes, ubicado en la región de Valparaíso, a muy pocos kilómetros de la capital Santiago. Esta localidad tiene la particularidad de ser un sector muy de cerro, pero con características desérticas. Hay mucha piedra, había mucha piedra en los caminos, lo que hizo darle un buen dolor de cabeza a los mecánicos con los neumáticos. Generó graves consecuencias con eso también de los resultados constantes. Algunos pilotos de avanzada se vieron complicados con los caminos de Los Andes y de esta forma tenemos unos resultados por ahí un poco distintos a los habituales. No vamos a ver, por ejemplo, a Jorge Martín de Fontena en los primeros lugares, o a Nicolás Fuchs, quienes se vieron bastante complicados con estos caminos áridos, secos, con mucha roca. Muy complicado y sobre todo un gran dolor de cabeza con los neumáticos que sufrieron las consecuencias de estos caminos. Vamos a pasar entonces a revisar por categorías. Vamos, este año, el Rally Móvil, a propósito de categorías, cambió, por supuesto, la denominación de los autos. En este caso, los R5 pasaron a ser RC2. Así que, esa pequeña aclaración al inicio. Vamos a comenzar repasando de esta manera los resultados de la R2. La segunda plaza fue para José Quesada con su navegante Sebastián Medrano, marcando un crono de 2 horas 14 minutos 26 segundos 2 décimas. Tercera ubicación, Mario Parra con Matías Améstica en un Skoda, marcando un crono de 2 horas 18 minutos 15 segundos 9 décimas. Pasamos a la categoría R3, donde solamente terminó la carrera el señor Gerardo Roselot con Álvaro León, marcando un crono de 2 horas 49 minutos 36 segundos y 5 décimas. Pasamos a la categoría Rally 4. Y en este caso, en los Rally 4, tenemos los siguientes resultados. En el primer lugar, Patricio Muñoz con Juan Cruz Varela, marcando un crono de 2 horas 8 minutos 43 segundos y 2 décimas. La segunda plaza fue para el señor Carlos Prieto con su destacado navegante Jumbelino, Joaquín Riquelme, marcando un crono de 2 horas 10 minutos 45 segundos y 0 décimas. Tercera ubicación, el experimentado Eduardo Kovacs junto a su navegante Matías Leiva. A bordo de un Puyot, marcaron un crono de 2 horas 23 minutos 17 segundos 9 décimas. Pasamos ahora sí a la categoría que genera las emociones máximas. La categoría que era conocida antiguamente como la R5, pero que pasa a ser la RC2 en este caso. Y los primeros resultados son los siguientes. Primer lugar, Pedro Heller con Mar Marti, sorpresa, sorpresa en este Rally porque Pedro Heller con su navegante español Mar Marti, el binomio chileno-español, marcan un crono de 1 hora 52 minutos 11 segundos y 0 décimas. La segunda plaza es para un destacado a nivel mundial, a nivel del Mundial de Rally, que ha tenido grandes participaciones ahí, el señor Emilio Fernández con Juan Manuel Sangüesa, a bordo del Skoda, marcan 1 hora 53 minutos 26 segundos y 0 décimas. La tercera plaza, Benjamín Israel, otra sorpresa más, marcan un crono de 1 hora 54 minutos 0 3 segundos 7 décimas, junto con su navegante Sergio Daldoso. Bueno, y ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué pasó con Nicolás Fuchs y Jorge Martínez? Bueno, tuvieron muchos problemas con los neumáticos, puntualmente Jorge Martínez pinchó en la prueba especial 1 y en la prueba especial 2 de día sábado, lo que lo relegó a las posiciones de más abajo. En este caso tenemos a Jorge Martínez Fontena con Alberto Álvarez, puesto número 7, marcan un crono de 1 hora 57 minutos 10 segundos 1 décima. En la sexta ubicación, Nicolás Fuchs, junto con su navegante, que trajo el nuevo sistema que está generando sensación entre los navegantes del rally móvil, en este caso el Aiko Driver, Hernán Vargas Peña, entonces junto a su piloto Nicolás Fuchs, marcan un crono de 1 hora 56 minutos 26 segundos y 9 décimas, ubicándose en la sexta ubicación. También podemos destacar la participación de Eduardo Castro con Julio Echazú, que marcaron un crono de 1 hora 56 minutos 4 segundos y 6 décimas, en el puesto número 4. La quinta ubicación fue para Emilio Roselot con Tomás Cañete, marcan un crono de 1 hora 56 minutos 12 segundos y 4 décimas. También podemos destacar la participación de Joaquín Ruiz de Loizaga, con su navegante Javiera Román, que marcó un crono de 1 hora 58 minutos 15 segundos y 6 décimas. Recordemos que Javiera Román estuvo navegando con Martín Esculcio durante mucho tiempo, pero este año, puntualmente desde el 2020, producto de la pandemia, no se pudo correr el campeonato 2020 y este 2021 ya hace sí, finalmente su oficial, su cambio de piloto con Joaquín Ruiz de Loizaga y debutaron en esta fecha, ya debutaron en la Copa Móvil 1, pero ahora están debutando por los puntos. Buen resultado del señor Joaquín Ruiz de Loizaga. Y de esta forma, queridos amigos, ya estamos terminando este reporte del COPEC Rally Móvil que vino hasta la ciudad de los Andes, rinconada a los Andes en la región de Valparaíso. La próxima fecha, no se sabe mucho realmente, se habló por ahí en la transmisión de Rally Móvil, Felipe Horta hizo alusión a los niños, ¿no? A la ciudad de los niños, algo con los niños, ¿no? Puede ser La Serena, puede ser más al norte de Chile, no lo sabemos. Cuando tengamos la información, lo estaremos comunicando como siempre aquí en Rally Inside Plus Internacional. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.